Y a Argon de Inglaterra, paz Inglaterra. Los eliminaron. Así tiene que ir tranquilo. Exacto, y es bueno que venga un dueleador. ...celebrando esta gran emoción, este juego, este encuentro... ...el balerá de Sanchez, el balerá de Sanchez, el balerá de Sanchez... ...el balerá de Sanchez, el balerá de Sanchez... ...el balerá de Sanchez... ...y el balerá de Sanchez... ...el balerá de Sanchez... ...también dejamos todo, lo dimos todo... ...y no, eterna gratitud a la selección... ...que lo dio todo de comienzo al final... ...y no, gratitud total. ...en el palo de Pica Barra, Mateus... ...Limpio porque sí, somos buenos, dejamos nuestra casa limpia... ...tal cual las encontramos.